Este día fue presentada la convocatoria de la Olimpiada y Paralimpiada Estatal 2016. El gimnasio Ricardo Flores Magón recibió a medios de comunicación, así como a presidentes de asociaciones deportivas oaxaqueñas, quienes estuvieron muy atentos a la presentación de esta convocatoria, la cual corrió a cargo de la licenciada Julieta García Leiva, directora de la SECUDE. En la conferencia se dio la lectura de la convocatoria en la que se estipula los requisitos que deben cumplir todos los deportistas. Las etapas y fechas generales en las que destacan la Regional Estatal del 4 de diciembre del 2015 al 17 de enero del 2016, la Estatal del 4 de febrero al 6 de marzo, la Regional Nacional de abril a mayo y la Nacional de julio a agosto. Estas dos últimas aún con días por definir. Sobre las etapas y las sedes habló la licenciada Julieta García. Tú sabes que nosotros nos tenemos que adelantar un poquito al proceso debido a que se tienen que hacer diferentes etapas. Desde la etapa municipal, la regional estatal, la estatal, regional nacional y hasta para que finalmente pueda llegar a la nacional. Entonces, si nosotros no adelantamos con la presentación de la convocatoria, los municipios no están preparados y no llevan a cabo sus eliminatorias para poder participar en el regional. Ya tenemos definida sede de regionales estatales. Tenemos también en esta ocasión la participación de Guajopan de León, que quiere ser sede de estatal. Se llevarán allá a cabo algunas disciplinas, como son las disciplinas de conjunto, básquetbol, voleibol, fútbol, béisbol, son las que se estarían llevando para allá, para Guajopan. Y las demás disciplinas las estaríamos trabajando acá en la ciudad. La directora de la SECUDE también tocó el tema de las categorías que participarán, las cuales han sido recortadas por la CONADE para este año. Sí, mira, el propósito de la Olimpiada es trabajar en categorías infantiles y juveniles, pero que no trascendieran más allá o que no fueran a rebasar o acercarse a las categorías de universidad. Y eso nos estaba pasando. Entonces, la reducción de categorías se da, pues ahora sí que en esta convocatoria, y así como nos va a afectar a nosotros como entidad por el número de medallas que posiblemente pudiéramos obtener, pues así va a afectar a todos los estados de la República, porque esta es una convocatoria en la cual estaremos sujetos todos. Y los medallistas que nosotros veníamos trabajando con la proyección de que este año unos pudieran repetir categoría y obtener nuevamente medalla, o bien los pequeños que suben de categoría tener alguna posibilidad, pues todos estos ajustes se van a tener que dar. Y el análisis que nosotros hemos hecho es que prácticamente nos estaría reduciendo a la mitad del número de medallas que se estarían obteniendo este año. Pero bueno, estamos trabajando para ello, seguiremos trabajando, y con esta información que se tiene, pues en los años subsecuentes se mejorará el resultado, porque entonces ya estaremos preparados para este proceso que se está dando del cambio de categorías. Y lo que nosotros estamos haciendo y seguiremos haciendo, pues es seguir trabajando con las categorías infantiles, que son las categorías en las que nosotros nos tenemos que enfocar. Por último, comentó cuál será el objetivo en conjunto con las asociaciones deportivas del Estado. Eso, se trata de hacer un trabajo en conjunto con las asociaciones nuevamente, y enfocarnos hacia el trabajo de infantiles, que es donde tenemos que sumar. Afortunadamente nosotros ya llevamos un camino iniciado con algunas disciplinas, te hablo del judo, te hablo de la lucha, te hablo de levantamiento de pesas, estamos trabajando con categorías muy pequeñitos, y no vamos a ver ese resultado en esta Olimpiada 2016, pero es el semillero que estaremos dejando para años subsecuentes. Serán 24 las disciplinas deportivas, que estarán buscando algunas su pase regional, y otras su clasificación nacional. Por su parte, en Paralimpiada, serán 6 las disciplinas en silla de ruedas, 4 en ciegos y débiles visuales, y mismo número en parálisis cerebral. Informo, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.